hola amigos nuevamente hoy les traigo un nuevo unboxing de una caja que acabo de recibir hoy en el lanzamiento de super smash bros para wii u esta vez les presento la edición especial que viene junto con el accesorio que permite utilizar controles de gamecube en el wii u para poder jugar super smash bros y adicionalmente también tengo un amigo ya que mi especialidad es hacer cubrimientos de figuras entonces veremos en detalle el primer amigo que me atreví a adquirir que es fox ya que no tengo una figura en ninguna otra serie dentro de lo que se puede conseguir en el mercado no no tengo figuras en de fox todavía entonces sin más preámbulo vamos a entrar en materia y abrir para ver el contenido de esta cajita así darle rápidamente un vistazo a lo que contiene la caja podemos ver la ilustración de los personajes principales del juego descripción del juego algunos detalles de lo que se puede hacer la variedad de combinaciones de controles y ver con el resultado de los congreso pero creo que es muy sencillo y son dos puertos pero no tiene dos conexiones tipo usb esto creo que es debido a la limitación que tiene los puertos del Wii U que son USB 2.0 dado que el aparato se permite conectar hasta 4 controles de GameCube para dar acceso para poder utilizar mayor velocidad de conexiones y que no haya ninguna especie de lag para que el flujo de información sea consistente entre los controles y la consola creo que decidieron utilizar estos dos plugs ahora que recuerdo, no es solo eso es también el hecho de que precisamente por la limitación de USB 2.0, si mal no recuerdo creo que en algún lado leí que el uso de los dos puertos es porque, perdón, de los dos cables es porque uno se encarga de darle energía al accesorio mientras que el otro se encarga de los datos de esa manera no están como forzando o sea, no estar encargándole todo el trabajo a un solo puerto y bueno, para que no haya ningún sacrificio en el desempeño de ese aparato es definitivamente el mejor control que se haya podido diseñar jamás el control de Gamecube es definitivamente es exquisito es muy liviano es muy cómodo yo que tengo en mi caso tengo manos pequeñas este control me encanta porque se adapta muy bien a mi mano el botón A para ese juego el botón A siendo tan indispensable y teniendo ese tamaño tan grande en proporción maximiza el uso que se le puede dar está optimizado para este es me dicho son el uno para el otro entonces este es el juego perdón, el control especial la edición especial para este juego es un control de Gamecube ordinario en cuanto a que bueno el acabado es negro el único detalle especial que tiene es que le pusieron este logo plateado de Smash Bros no se pueden dar cuenta pero fuera de eso es común y corriente no tiene nada del otro mundo y tenemos el juego diferentes tipos oh que bien por fin un bucle nuevamente al menos se tomaron la sutileza de imprimir un manual un poco más acorde a la importancia de este juego indicando bueno dando un pequeño una pequeña explicación haciendo un preview de todas las posibilidades de controles que se pueden utilizar con este juego desde el Gamepad el control de Gamecube el Wii U Pro Controller el Wii Classic Pro Controller el Wii Mode con el Nunchuck e incluso la Nintendo 3DS si uno tiene una copia del juego puede utilizar la Nintendo 3DS como control para la versión de Wii U aquí algunas combinaciones de movimientos de movimientos especiales de algunos de los de los personajes bueno y eso es todo muy sencillo muy al punto es un poco más pequeño de lo que esperaba sin embargo bueno el empaque permite ver con claridad la calidad de la figura si desde luego esto no se compara a un Figma o algunas de las otras figuras que hemos visto aquí en mi canal que hemos que hemos revisado pero definitivamente dado el precio que son 12 dólares vaya que vale la pena no solo eso además los usos que tiene aunque no hace mucho leí por parte de Nintendo que cada una de estas figuras debido al chip el chip que tiene no es más información pero según leí es muy pequeño entonces está limitado a un juego a la vez por ejemplo si utilizo yo este juego perdón esta figura en el juego de Smash Bros para para subirle el nivel a mi personaje esta figura tendría uso única y exclusivamente con Smash Bros si más adelante hay algún otro juego que haga uso de de Amiibos ya no podría utilizarlo pero entonces tendría que borrar la información que está dentro del Amiibos de los datos que se creen en Smash Bros para utilizarlo en otro juego no obstante hay juegos en los que el solo tener un Amiibo desbloquea contenido que está en el juego un ejemplo es Mario Kart 8 Mario Kart 8 si yo aproximo esta figura al control lo que voy a hacer es desbloquear trajes adicionales para mi para mi y entonces puedo cambiarle el traje y disfrazarlo como Fox voy a proceder a abrirlo aquí lo tienen este es Fox en su versión Amiibo como se puede apreciar si noten en la cola hay ciertos detalles para simular el pelo como referencia si les pongo lado a lado bueno aquí lo tengo con las piezas un poco arriba es aproximadamente el mismo tamaño no es un poco más corto pero no todos los amigos tienen las mismas dimensiones esta es la escala pero hay personajes que son más altos por lo tanto son un poco más grandes que este bueno además Fox no está de pie verticalmente entonces eso veo una buena cantidad de detalles hay alguna pintura plateada aquí y allá tiene bastante detalle en las botas la ropa lastimosamente posiblemente por costos de producción el visor que tiene en el lente optaron por hacerlo con un plástico sólido y no transparente hubiera sido mucho mejor creo que hubiera un poco más de realismo hubiera hecho visualmente más llamativo y más acorde al personaje que fuera traslúcido sin embargo bueno entiendo que estas son las figuras de un bajo costo de producción pues ya que se producen en masa entonces tienen que optar por algo barato no obstante estoy toque admitirlo estoy contento es mucho mejor de lo que de lo que estaba esperando después de haber leído algunos comentarios algunos periodistas se quejaron que la calidad de las figuras de producción estaba muy por debajo de los prototipos que anunciaron originalmente sin embargo como me puedo dar cuenta bueno esto es muy bueno realmente vale la pena bueno amigos este fue un video corto en el que quería cubrir el juego de Smash Bros con el control el accesorio adicional para el control de Gamecube y el primer la primera figura de Amiibo de la que me hago por ahora espero hacerme un poco más Nintendo posiblemente saque gran parte de los personajes disponibles en el juego de Smash Bros lo cual va lastimar seriamente mi bolsillo pero bueno ahí vamos a hacernos a uno por uno de la mayoría no siendo más espero sigan pendientes de mi canal ya les trae más videos próximamente hasta un próximo video